Vas a tomar aire al frente, lo vas a soltar, ok? Vas a juntarme los dedos gordos, de los pies, los talones separados, las rodillas enfleccionadas, ok? Ya para talear, ok? Toma aire, lo sueltas, no déjese patalear, no déjese patalear Tomas aire, lo sueltas, tomas aire, lo sueltas, tomas aire, lo sueltas, muy bien Profe, mande, una pregunta, que pregunta? Si me saque el dedo del culo, que pasa? De donde? No creo, no crees? Ahí va, ay, métalo, 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 métalo Muy bien, muy bien, muy bien, al final mejor, al final mejor Mira, ya pude, ya pude